Ha terminado otro capítulo en mi vida, la mujer que amaba, hoy se me fue Esperando noche y día y no se decide a volver, pero yo sé que volverá Y si no de penas moriré, que yo he hecho que te hizo partir No sé si con el tiempo esta herida se sanará No hubo motivo para terminar, la he tratado de olvidar Mas sin embargo la recuerdo mal, no seas hombre, si venga un hombre llorar Música No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando El día en que tú te fuiste, triste me quedé llorando Ay regresa te lo pido, que por tu amor, te juro me estoy matando No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando Yo vi llorar a un hombre ante un espejo Por un amor que le negara el cielo Y asombrado me dio un escalofrío Al ver en el espejo, el rostro mío No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando Ey, yo seguiré esperando Hasta el día en que me muera Si Dios me quita la luna no me siento malo Pero si me lleva a ti, me lleva a las estrellas No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando Oye, veinte años no son nada Si te gusta romper un poco Por mi madre, por mi madre, yo te juro a ti cosa buena Que si no vuelve, yo me voy a volver loco No importa tu ausencia, te sigo esperando 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 No importa tu ausencia, te sigo、 te sigo esperando